Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos en un nuevo evento de Estudiantes por la Libertad en Línea. En este caso es un debate, si debe importar más el individuo o el colectivo. Y junto a mí me acompañará Nicolás Piorini. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Jeremia y muchísimas gracias a todos los que están viendo y obviamente a los participantes. En este debate que vamos a hablar, como bien dijo Jeremia, sobre el individuo y el colectivo, tenemos a unos participantes de un renombre verdaderamente alto, por lo cual, primero que nada, les vamos a agradecer por eso. Y en segundo término no podemos hacer menos que nombrar un poco, conocerlos un poco a todos aquellos que están aquí hoy acompañándonos. En primer lugar, la señora Dora Beatriz Barrancos es licenciada en Sociología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Posee el título honorífico Diploma o Honor de dicha universidad. A su vez ha ganado una multiplicidad de premios, ha escrito más de un centenar de publicaciones científicas y tiene seis libros de su autoría. Ha presidido el CONICET y es asesora presidencial ad honorem. En segundo lugar, el señor Alejandro Bon Giovanni es abogado por la Universidad Nacional de Rosario. Es mágister en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato de Itela y en Economía y Ciencia Política por la SAD. Además, es director en la Fundación Libertad. En tercer término, el señor Nahuel Sosa es licenciado y profesor en Sociología. Es abogado y docente de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del equipo de investigación, gubernamentabilidad, constitucionalismo y derechos humanos de la Facultad de Derecho de dicha universidad. Es director del Centro de Formación y Pensamiento Génera y asesor experto en análisis social del programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Es integrante del Colectivo de Pensamiento Crítico Génera Argentina y es analista político en C5N. El señor Ezequiel Spector es abogado por la Universidad Torcuato de Itela y es doctor en Derecho especializado en Filosofía del Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor e investigador en la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato de Itela donde fue director de la carrera de Abogacía entre 2016 y 2019. Fue becario en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid y en el Centro de Filosofía de la Libertad de la Universidad de Arizona. Publicó numerosos artículos sobre su área de investigación. Es coeditor de manual de teoría y filosofía del derecho del año 2015. El señor Nahuel Michansky es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Fue docente de ciclo medio de la cátedra. Es participante como analista cultural en diversos medios de prensa y creador del proyecto Charlas de Filosofía. Ha propiciado numerosos espacios de formación y capacitación al respecto. En último lugar, el señor Cristian Moreno es coordinador de Academia para Latinoamérica de Estudiantes por la Libertad. Prácticamente fue director de Argentina y coordinador regional del CONOSUR. Fue top global leader de Students for Liberty año 2018. Es estudiante de licenciatura en Ciencia Política y Gobierno y posee una diplomatura de mercados financieros. A su vez, es autor de dos libros, La rebelión de los dioses del año 2014 y La batalla cultural, la importancia de un liberalismo popular del presente año. Muchísimas gracias a todos. Te cedo la palabra nuevamente, Jeremías. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a explicar la modalidad del debate. En el primer bloque, los disertantes harán sus ponencias iniciales en un máximo de tres minutos. Luego, habrá un espacio de réplica, el primero, donde podrán continuar un punto inconcluso o hablar sobre algo de lo que algún disertante le haya generado una duda y poder preguntar. En ese segundo espacio, en el segundo espacio de réplica, podrán responder a la pregunta anteriormente mencionada o utilizar la disposición y por último el cierre, donde los disertantes darán su conclusión en un máximo de cinco minutos. Una vez explicado esto, vamos a hablar sobre el orden. En el primer bloque iniciará la doctora Barrancos. Doctora, les doy la palabra. Muchísimas gracias. Es que hay que consumir rápido, porque estamos muy compelidas, compelidos por el tiempo. Entonces vamos a las cosas. Muchas gracias por la invitación, por ponerme en conectividad con estos colegas. Soy el cupo de género, evidentemente, y vamos a las cosas. Desde el punto de vista antropológico, es un falso dilema, individuo versus sociedad. Porque no hay individuo sin colectivo, y no hay colectivo sin individuo. Desde el punto de vista antropológico, refiere a la necesidad de ser sujeto a propósito de una inscripción en una malla social. Una malla social implica algún otro u otro. Esto es histórico, es transhistórico, y es irrebatible desde el punto de vista inclusive de algunas disciplinas. La psicología evolutiva, para señalar algo que es muy conocido. Dos. Desde el punto de vista ideológico y político, las cuestiones son un poco diferentes. Y hay un ángulo transhistórico, en todo caso, de liberalismo, muy cercano a las posiciones del absoluto individuo versus la imposibilidad de ser subsumido. Subsumido es apenas una evocación en el colectivo. Yo quisiera decir, en todo caso, que Norbert Elías hizo un aporte fundamental en lo que es esta dinámica, la dialéctica entre individuo y lo que sería el colectivo y la inscripción social. En el sentido también remarcable de una posición ideológica y política que dice que no hay individuo sin contexto social, y no hay contexto colectivo social sin individuo, en una suerte de posición que podríamos llamar de modo tentativo posición isomórfica. Lo que está dentro del individuo, de alguna manera, es lo que está fuera del individuo y lo que está fuera del individuo se adentra en el individuo conformando eso que él llamaba las formaciones que tienen, evidentemente, diversidad a lo largo de la producción histórica. Entonces creo que ya consumí mis tres minutos y ustedes ven que prolija que es la tasa de género aquí presente. Bien. Muchas gracias, doctora Barrancos. Vamos con la segunda persona, Alejandro Bongiovani. Tiene sus tres minutos. Gracias. Está silenciado, Alejandro. Fíjate. Disculpen, disculpen. Decía, avisame, Jeremia, si me paso. Quiero aprovechar estos minutos de entrada para definir por qué me considero individualista, a pesar de que el individualismo no es un término que me guste demasiado. Las palabras están ahí en el hay, están dando vueltas en la sociedad, en el contexto. La palabra individualismo ha tomado una connotación que a mí no me gusta, una connotación negativa que voy a tratar de despejar hoy, pero la sigo defendiendo, del mismo modo que Hayek defendía el término individualismo porque lo anteponía a socialismo. Él consideraba que tanto individualismo como socialismo habían emergido de los seguidores de Saint-Simon, los unos que creían definir a una sociedad competitiva, los otros que creían definir a una sociedad dirigida centralmente. Entonces, a pesar de que hoy individualismo tiene un sentido que no me gusta, lo voy a seguir utilizando. Soy individualista en tanto que soy liberal. El liberalismo es una filosofía que reflexiona acerca del orden político tomando como punto de partida al individuo. El sujeto moral del liberalismo no es ni la colectividad, ni la clase, ni la raza, ni el género, ni la grey o cualquier colectivo que queramos crear, sino el individuo, el ser humano. ¿Lo entendido? Como un agente autónomo que elabora y que persigue sus propios proyectos vitales. Que los persigue, que por supuesto la mayoría de veces no los alcanza o fracasa en alcanzados, pero los persigue. Tanto personas. En este sentido, el orden político para nosotros, para los liberales, va a ser juzgado en función de cómo afecta a cada persona individualmente considerada. No en función de cómo afecta a otras entidades distintas al ser humano. Ahora bien, este individualismo, este individualismo político, que es con el que yo me siento cómodo, propio del liberalismo, no hay que confundirlo, y yo estimo, quizá me estoy adelantando, pero estimo que el disenso que podemos tener con el otro panel está respecto a una confusión terminológica. Pero no hay que confundirlo, decía, ni con atomismo social, ni con el egoísmo ético. Que son dos variables bastante comunes a la hora de hablar de individualismo. El individualismo político no es atomismo, como dijo la doctora, las personas nacen y se desarrollan en un contexto, no existe tal cosa como el individuo sin contexto. El individualismo político no equivale a atomismo social. Es perfectamente compatible considerar al individuo como el centro del análisis moral y a su vez reconocer que los grupos existen. Y que los grupos son completamente relevantes a la hora de moldear la identidad de una persona y, por supuesto, a la hora de que cada persona desarrolla su proyecto felicitario. Por supuesto, los grupos existen, nacemos en grupos, nacemos en contextos. Ahora, esto no quita, es una pantomima, es una caricatura del liberalismo y considerar que los liberales creemos que las personas son átomos, que viven sin contextos, que viven sin grupos, que no le dan importancia a ese grupo. ¿Qué pasa? ¿Se me está acabando el tiempo? Exactamente, Alejandro. ¿Cuánto me queda? ¿Ya terminás? Ya terminaste. Ah, bueno, perdón. Les avisamos por el chat, cuando les resten 20 segundos, si pueden estar atentos a eso también, así pueden hacer un cierre. Para la próxima vuelta, disculpe. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Nahuel Sosa tiene sus tres minutos. Bueno, gracias por la invitación, gracias a Jeremías y a los organizadores de este evento. A ver, me parece que por un lado, y recuperando un poco la idea de Dora, yo creo que hay que diferenciar entre individuo, individualismo e individualidad. Creo que a veces son conceptos que pueden parecer familiares, pero no lo son. Y sobre todo entre individualismo e individualidad, porque me parece que se han mezclado. Una cosa es la individualidad, es decir, la singularidad que puede tener cualquier persona, las formas que tiene de autopercibirse, de reconocerse, de realizarse, es decir, aquello que es íntimo, en el cual uno siempre aboga, cual yo reivindico la individualidad. Que eso no es lo mismo que el individualismo, en el sentido de una práctica netamente egoísta, y hasta yo me animaría a decir, en el siglo XXI, a hablar de lo que algunos autores denominan como hiperindividualismo. Que no solamente es una práctica egoísta, sino que es una práctica que es egoísta en función también del daño al otro. Después, si uno barrastrea la historia, podemos ir desde los griegos, con la idea de la comunidad y la polis, y cómo uno podía ser parte en la medida que en el debate público se realizaba en la acción concreta del quehacer público entre pares. Justamente para los griegos era peor el destierro que la muerte, porque el destierro era el no ser parte, es decir, estaba ligado la comunidad a una noción de ciudadanía. O sea, podemos irnos a Hobbes, si se quiere, que claramente Hobbes no es marxista, ni mucho menos, y sin embargo en la idea del pacto social hay una idea de lo colectivo, incluso lo mismo sucede con Locke y con Rousseau. Entonces me parece que ahí hay que diferenciar individualismos en plural, porque hay distintas interpretaciones de qué se entiende. Yo creo que estamos en un momento en el cual es falso el debate entre la parte y el todo, es decir, descreo que el todo sea superior a la parte, del mismo modo no creo que la parte sea superior al todo, lo que creo es que hay una relación social, creo que el capital como tal es una relación social, cuando Marx habla del capital en términos de relación social, y cuando habla de propiedad privada, Marx no está diciendo que la propiedad privada es que mi camisa ahora pasa a ser de todo, está hablando de la propiedad privada de los medios de producción. Porque paradójicamente yo creo que hay una gran contradicción, y sobre todo lo veo en este capitalismo del siglo XXI, entre una épica que se apela al individualismo, pero sin embargo un capitalismo que es profundamente corporativo, es decir, que construye poderes fácticos a través de corporaciones que están desreguladas, de los cuales terminan subordinando al conjunto de los individuos. Esos poderes fácticos, llamémosle capital concentrado, llamémosle empresas de corporaciones digitales, de Facebook a Amazon, o si queremos ir al siglo XX desde las grandes empresas patroleras, son poderes que están invisibilizados muchas veces, pero que sin embargo lo que hacen es condicionar esa individualidad que yo decía que es la que hay que reivindicar. ¿No, Nahuel? Sí. Bien, muchas gracias Nahuel. Le cedo la palabra en sus primeros tres minutos a Sequierd Spector. Bueno, de todo muchas gracias por la invitación. Me gustaría, como hicieron algunos, empezar a divirtiendo sobre un tipo de falacia muy común cuando se debaten estos temas, que es la falacia de equívoco, que consiste básicamente en explotar la ambigüedad de un cierto término, o sea, confundir entre dos significados diferentes de un término, para llegar a una cierta conclusión. Y yo creo que muchas de las críticas al individualismo descansan en esta falacia, porque la palabra individualismo tiene dos significados diferentes, individualista como egoísta, de alguien que está todo el tiempo pensando en sí mismo y con tal indiferencia hacia los demás, individualismo en el sentido filosóficamente relevante, el que ha dado lugar a los debates políticos y filosóficos, individualismo en el sentido de que las partes valen por sí mismas, que cada persona vale por sí misma y no como parte de un todo, que es el sentido de individualismo relevante porque es el que ha generado las principales discusiones y el que se lo contrapone con el colectivismo. El individualismo en este sentido es la corriente que ha dado lugar a la idea de derechos individuales, es decir, al movimiento internacional de los derechos humanos, la idea de que no se pueden avasallar los derechos de las personas apelando a nocibles tales como la patria, el ser nacional, etc. Y también le dio forma a nuestra constitución, a través, por ejemplo, del artículo 19, que dice que tenemos derecho a perseguir nuestros proyectos y planes de vida sin interferencia del Estado, en tanto no dañemos a terceros. Y me refiero justamente a la corriente individualista que cobró especial importancia política después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, y demás regímenes fascistas, cuya principal premisa era justamente concebir a la sociedad como un todo que es irreducible a cada una de las personas, ¿no? Como decía Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Estos dos sentidos de individualismo son conceptualmente diferentes. Uno no implica al otro. Una persona puede ser individualista por creer que cada individuo es valioso, pero a su vez sentirse éticamente obligado a prestar ayuda a otros, a colaborar con otros, a vivir en comunidad con otros, siempre y cuando no se dañen a terceros, como dice el artículo 19. Por supuesto, después uno puede hacer una defensa del individualismo en el sentido de egoísmo, y reivindicar el egoísmo, pero acá mi punto es que el individualismo filosóficamente relevante, el que se opone al colectivismo, no necesita cargar con la mochila de tener que defender el egoísmo, porque es algo diferente. Mejor, peor, no sé, algo conceptualmente diferente. El punto filosófico del individualismo, en la filosofía de Kant, Popper, Mill, el que formó la base teórica para la idea de derechos individuales, es el que acabo de mencionar. No el individualismo en el sentido de egoísmo, y yo creo que si interpretamos al individualismo, perdón, como egoísmo, y lo contrastamos con la solidaridad, me parece que el debate pierde la elevancia filosófica, y en todo caso, como dijo Alejandro, estaríamos desdibujando lo que dice la filosofía individualista. Muchas gracias Ezequiel. Recedo la palabra a Nahuel Michalski. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, quería sencillamente acompañar la idea de que a partir del planteamiento hegeliano, en torno a la constitución del Estado moderno, y las lógicas de constitución del individuo y su sociedad, cómo se relacionan, incluso el planteamiento del anterior y último compañero sigue sosteniendo una dualidad, aunque indeseada, pero sigue estando una dualidad entre individuo y parte que yo sostengo, al igual que mis compañeros Nahuel y Dora, que es una falacia y un falso binarismo que hay que erradicar. Es decir, no se trata de pensar si el individuo es bueno o malo, más o menos egoísta, sino sencillamente de aplacar su concepto. En la medida de que no solamente para poder hablar de individuos ya de entrada necesitamos un lenguaje cultural y colectivo que dé cuenta de esa noción, y por lo tanto el individuo no pasa a ser más que una forma de conciencia abstracta, hegelianamente hablando, sino que sus propias relaciones de constitución con lo social generan unas relaciones de integración que es imposible, incluso aunque sea mejor persona, peor persona, que sea un debate moral o normativo, aceptar siquiera la noción de indiviso, que es lo que está debajo de individuo. Eso por un lado, y en segunda instancia enfatizar lo siguiente, aunque incluso la noción de individuo no fuese una noción quimérica, abstracta y en algún sentido medio mágica, aún así, si existiese y fuese realmente posible aceptarla, eso no garantiza que el individuo obre bien, piense bien o incluso desee bien. Es decir, que el individuo sea reconocido no significa aceptar, que sabe maniobrar en sociedad, con lo cual el colectivo siempre termina tomando la preeminencia como referencia cultural. Cito a Hegel, brevemente, dice la particularidad en sí misma en cuanto a satisfacción en todas direcciones de sus necesidades, del arbitrio contingente y del gusto subjetivo, se destruye a sí mismo en su gozo y destruye su concepto sustancial y político. Gracias. Muchas gracias, Nahuel. Le cedo la palabra para este último bloque a Cristian Moreno. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer poder estar con tal panel. Bueno, acá estamos debatiendo sobre si importa más el individuo o el colectivo. Estamos hablando sobre diferentes nociones de lo que es el individuo y sobre lo que es el colectivo, pero realmente, desde el punto de vista individualista, los individualistas, no pensamos que el individuo sea un medio en donde necesariamente uno va a pisotear a todos los demás para alcanzar sus propósitos. Cuando los individualistas reconocemos al individuo como un sujeto de elección, como un sujeto de decisión, como un sujeto de acción, lo que estamos pretendiendo es que el individuo tenga no solamente la noción, sino que sus deseos, sus propósitos puedan cumplirlos. Y no haya nadie, siempre y cuando sea responsable y siempre y cuando no dañe los derechos de otros, que pueda alcanzar sus propósitos. Cuando estamos hablando de la noción de si es el individualismo, si es el colectivismo, justamente parece que se está diseminando la posibilidad de que exista el individuo porque existe el colectivo. Y en realidad, justamente, para que pueda existir un colectivo, tiene que existir un individuo. Es decir, el individuo libre y voluntariamente puede elegir o no ser parte de un colectivo. Puede elegir ser parte o no de un club, como yo soy de River, o de cualquier tipo de asociación. Entonces, el individuo, en tanto y en cuanto, como un sujeto responsable, como un sujeto de decisión, es aquel que se desarrolla para alcanzar sus propósitos. Después está la cuestión si es egoísta o no. Yo prefiero referirme como interés personal. Realmente, perseguir nuestros intereses personales no nos hace buenos ni malos. Nos hace simplemente perseguir nuestros deseos personales. Yo quiero seguir una carrera, no le tengo que preguntar a la sociedad qué carrera tengo que hacer. Simplemente decido por mí mismo qué es lo que quiero. Justamente en eso descansa el individualismo. En que pueda decidir y en que pueda preservar su vida. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos con el primer espacio de réplica. Empieza Alejandro Bonciovani. Tiene sus dos minutos. Ah, ok. No es que nos podemos preguntar, sino que hay dos minutos así en general. Claro. Ah, bueno. Bueno, voy a tratar de... Dejo lo de egoísmo de lado porque ya me parece que lo dijo Ezequiel y también lo dijo Cristian, así que está bien. Quiero entender, quiero terminar de entender si estamos debatiendo lo mismo. Al punto de Nahuel Michalski, te pregunto esto, bueno, o sea, esto de ver al individuo como esta cosa mágica de ver... Yo me veo como un sujeto indiviso. Quizá no lo soy. No sé. Te lo pregunto. Digo, ¿los derechos individuales existen o no? ¿Los derechos humanos los ves como... Después contestarlo en tus minutos, entiendo, porque no me dejan preguntar así, pero te lo dejo para después, para tus minutos. Al otro Nahuel. Entiendo, Nahuel, que lo querés llevar más al terreno de capitalismo, socialismo, que colectivismo o colectivos individuos, como era el punto del debate. Más allá de los poderes fácticos, de las conspiraciones... A mí me suena mucho a teoría conspirativa. Si entramos ahí, vamos a terminar discutiendo sobre huellas perdidas. Pero te pregunto, ¿no es en las sociedades capitalistas, moderadamente capitalistas, donde esa individualidad que a vos sí te gusta, o al menos si hablaste positivamente, florece más? ¿No es ahí donde hay mayor variedad? ¿No es ahí donde vemos más diferencias? ¿Donde vemos que hay muchas más... menos homogeneidad social? ¿Y después hasta qué punto cuando hablan de egoísmo? O sea, ¿qué consideran egoísmo? Me interesa saber. ¿Qué es esta sociedad hiperindividualista? Digo, que a las personas le importe mucho más su propia familia que la familia del vecino. ¿Les parece un acto muy contrario a la naturaleza humana? ¿Que lo propio tenga más valor que lo de una persona que no conozco, que está en la misma frontera que yo, pero no la conozco? ¿Eso les parece como un acto de hiperindividualismo? ¿Algo a, como dijo Nahuel Michalski, aplacar? Lo dejo como pregunta. Ah, me dicen que se me acabó el tiempo. Bueno. Muchas gracias, Alejandro. Sigue Nahuel Sosa. Bueno, a ver, yo creo que hay que tratar de pensar en este, desde dentro de este enfoque. A ver, por un lado, me parece que si tuviera que preguntar algunas cuestiones de individualismo que plantean las veo más cercanas al anarquismo que al capitalismo, con las cuales yo podría compartir. Es decir, si vamos a hablar del individualismo como una práctica de autonomía, de respeto, de realización, bueno, yo creo que eso es algo que lo han planteado los anarquistas históricos y de las cuales han construido una filosofía de la cual uno puede sentirse parte. Lo que me parece que estamos acá también planteando, o por lo menos yo quiero remarcar, hay un filósofo surcoreano que se llama Byung Chung Han, muy interesante, que trabaja en Berlín, que justamente a la pregunta que me hacía acá el colega, sí, yo creo que en el capitalismo no se realiza el individuo. No se realiza por muchos factores porque hay un proceso de alienación de esa persona. No se realiza, como bien señala Byung Chung Han, porque en este nuevo capitalismo somos seres solitarios en permanente estado de conexión y sin embargo cada vez en el enjambre digital estamos más interconectados, pero hay un grado de autoexplotación, hay un grado de alienación, hay un grado de privación de nuestra intimidad, de esa individualidad en la medida que se va ejerciendo que se priva de esa realización. Porque acá uno podría recuperar el concepto de Rousseau de contrato social, no podemos hablar de libertad si no hablamos de igualdad y fraternidad. En sociedades profundamente desiguales como las actuales en el capitalismo, donde sí yo creo que existen poderes fácticos, existen elites, existe un proceso de transnacionalización que se dio con la globalización, que podríamos discutir horas pero que entre otras cosas trajo como alguna de esas consecuencias de desempleo estructural, erosión de las condiciones laborales, cuando vos tenés países capitalistas con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, es imposible exigirle a esa persona que tenga un grado de realización de la individualidad como la podría tener en una sociedad igualitaria y plena. Entonces me parece que el individuo, y con esto cierro porque me quedan mis 20 segundos, siempre se va a dar es un ser social. ¿No vieron la película Inchus de Wilde, la de Alaska? No hay posibilidad del individuo como en el náufrago de realizarse a sí mismo. Incluso en el náufrago tiene que agarrar una coleta de volei a construir un otro para dialogar porque si no no podía sobrevivir en la película en el náufrago cuando está en la isla. Entonces por lo tanto el individuo es en tanto ser social. Gracias. Sigue Cristian Moreno. Está silenciado Cristian. El individualismo no se opone a lo que es la ley, no se opone a esto de andar derivados simplemente sin respetar nada, valerse por sus propios propósitos y ser anárquicos. Justamente es todo lo contrario. El individualismo lo que reconoce en el sentido del hombre como un ser responsable es que justamente por medio de sus acciones no va a hacer a otros lo que no quiere que le hagan a sí mismo. Por ende, si no quiere que le roben no va a robar y se ajusta justamente a las reglas que están en la sociedad que son justamente principios morales, que son justamente lo que se denominan como las leyes, entonces el individualismo no se aleja de todo esto, todo lo contrario. Pretender mostrar que es algo anárquico es algo irreal, realmente. En el sentido de que el hombre en tanto individualista cumple con sus propósitos, pero no es esta caricatura que se muestra desde el socialismo que es simplemente el avaro, que es aquel que pisotea a todos los demás, sino que persigue sus propósitos. Y en esto no hay ningún tipo de contradicción. El yo nace entre todos y justamente son los propósitos individuales de todos los hombres de la sociedad los que contribuyen a través de distintas necesidades a, por medio de la cooperación social, a progresar socialmente. Pero es a través de conductas individuales, no a través del pisoteo. Entonces yo quiero esto dejarlo en claro. Gracias. Bien. Muchas gracias, Cristian. Continúe ese que respecta. Bueno, muchas gracias. Voy a referirme a algo que dijeron mis interlocutores. Mis interlocutores dijeron no existe sociedad sin individuo, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero también dijeron no existe individuo sin sociedad. Y encuentro oscuro ese enunciado. Podría que decir dos cosas diferentes. Si es un enunciado de posibilidad, por supuesto que puede existir un individuo sin sociedad. Existían antes de que se formen las sociedades. Ahora, si es un enunciado normativo acerca de lo que es deseable, bueno, es contingente, depende de la sociedad. Yo prefiero no vivir en sociedad antes que vivir en una sociedad profundamente injusta. Así que creo que cualquiera sea la interpretación de ese enunciado o bien es falso o bien es contingente. respecto de la discusión acerca de la alienación en las sociedades capitalistas, no quería llegar a discutir sobre el capitalismo versus socialismo, yo pensé que a esta altura estaba superado ese debate, pero yo invito a ver en qué sociedades hay mayores conquistas en términos de derechos civiles, en términos de diversidad sexual, en términos de diversidad religiosa, en términos de diferentes estilos de vida, en términos de diversidad política, dónde van a encontrar las críticas más importantes al capitalismo en las sociedades capitalistas y en las democracias liberales, o al menos mucho más que los comunismos y los socialismos actuales, en donde obviamente los únicos que tienen derecho a autorrealizarse son los gobernantes. Respecto de la diferencia entre colectivismo e individualismo, yo encuentro útil hablar en términos de grupos solamente si es un recurso de lenguaje, por supuesto, yo puedo decir pueblo argentino, porque no puedo mencionar a los 40 millones de argentinos cada vez que digo pueblo argentino, pero siempre teniendo en cuenta que cuando me refiero a grupos, me refiero a cada uno de los individuos, y no obviamente termina en situaciones un poco peligrosas, como mandar a una guerra absurda a un par por el bien de la patria, a eso lleva el colectivismo en el sentido de grupo más que los individuos. Bien, muchas gracias Ezequiel, para terminar con este primer espacio de réplica, le cedo la palabra a la doctora Barrancos. Bueno, ha sido muy interesante lo que hemos oído, estoy absolutamente de acuerdo con Nahuel Eze, que en realidad refiere a una verdadera abducción del individuo en este paisaje cuántico capitalista que no tiene tampoco nada que ver con el capitalismo del individualismo forjado chumpeterianamente. Hay una relación completamente difícil. Dos, yo creo que, a diferencia de lo que dice Ezequiel, estamos asistiendo a una regresión de derechos personalísimos en gobiernos neoliberales. Los gobiernos neoliberales son regresivos en materia de derechos personalísimos. y si bien es cierto que hay un desconfortable circunstancia internacional de muchas sociedades que inclusive están penalizando hasta con la pena de muerte, yo no diría que no son liberales en su concepción económica. Son conservadoras en sus concepciones filosóficas y sociales, pero son profundamente conservadoras en lo otro. Este es el raro misterio de nuestros neoliberales. Quiero terminar diciendo que los derechos personalísimos tal como estuvieron en la gran rama de grandes inversiones filosóficas post en una adopción progresiva de Nietzsche y en una adopción progresivísima de Spinoza con unos matices que también relevan del propio marxismo son la gran investida de los derechos que se han consolidado a propósito de las nuevas circunstancias post estructurales. Y la verdad es que no me gustaría situar apenas el colectivismo que no existe prácticamente en ningún lugar. Hoy día no hay una tal referencia sino decirle nuevamente a Ezequiel que lamentablemente el neoliberalismo está representando regresión de derechos sociales y regresión de derechos individuales. Si no hubiera sido así hubiéramos tenido ley del aborto en el 2018. Muchas gracias doctora Barrancos vamos a empezar con el segundo espacio de réplica le cedo la palabra a Cristian Moreno tiene dos minutos. Bueno muchas gracias hablar de derechos sociales es un poco raro porque no existe tal cosa como un derecho social existen derechos individuales es decir los individuos tienen derechos es imposible que una sociedad toda pueda tener un derecho específico cuando la sociedad es un conjunto de un montón de individuos entonces hablar de un derecho social es algo que realmente creo que es anacrónico creo que es viejo ya los derechos individuales son justamente el reconocimiento del individuo como tal entonces referirnos a otra cuestión eso si es regresivo y regresivo significa dejar de reconocer al individuo como tal dejar de reconocerlo como un sujeto decisor y al mismo tiempo porque se cae mucho en esta cuestión de la diversidad justamente es el colectivismo y son justamente las formas de pretender ver las cosas como grupo lo que termina alejando la noción de la individualidad y de la diversidad porque justamente somos los individualistas o quienes reconocemos en el individuo el sujeto de decisión donde vemos donde está la diversidad y no precisamente donde se toma un conjunto agregado en donde la diversidad desaparece y si lo vemos un poco más allá cuando se separan en grupos directamente pasa otra cosa gracias bien muchas gracias Cristian le cedo la palabra a Nahuel Sosa no Nahuel no se te escucha no estamos escuchando Nahuel fíjate bien si está conectado el auricular no está muteado no 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 está muteado ahí a ver ahí se escucha si excelente si bien dejamos de ver decía que me parece que la discusión no es en términos de capitalismo socialismo más allá que lo podría hacer y sería muy interesante pero que eso no quita que uno pueda tener una mirada crítica del capitalismo actual hay un teórico Jameson que decía es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo entonces qué quiere decir con esto quiere decir que en cualquier tipo de horizonte uno tiene una mirada crítica para mí el neoliberalismo como poder financiero y con esta crisis se ha demostrado fracasó como sistema fracasó como sistema en el cual no puede darle de comer a más de la mitad del mundo cuando se habla de los derechos los derechos cómo se consiguieron los derechos se consiguieron con luchas con sangres los derechos de la primera generación de la segunda generación y de la tercera generación como lo marca nuestra constitución se consiguieron con sujetos sociales que lucharon dieron sus vidas dieron sus lágrimas y dieron su sangre se consiguieron con trabajadores organizados con sindicatos con colectivos feministas luchando en la calle se consiguieron con personas luchando por el medio ambiente entonces me parece que es un poco difuso decir que los derechos solo se consiguieron por individuos aislados eso planteaba Margaret Thatcher que decía la sociedad es un conjunto de individuos bueno yo descreo de eso yo creo que la sociedad es un conjunto de relaciones sociales de costumbres de creencias y es algo mucho más profundo como se compone una sociedad después me parece también que hay algo que es interesante que es pensar esta idea de es muy difícil realizarse cuando estás en una relación de desigualdad y de dominación entonces yo creo que lejos de caer en cuestiones conspiranoides lo que hay que caer es decir existen poderes fácticos porque el poder existe pensar que el poder no existe o que el poder solamente es el Estado es más yo me atrevo a decir que el Estado a nivel mundial es un poder que está muchísimo por debajo del poder que pueden tener grandes corporaciones entonces me parece que muchas veces el neoliberalismo es neoliberal con los países periféricos del tercer mundo pero sin embargo bastante proteccionista con los países y las potencias centrales bien le cedo la palabra y primero le pido disculpas a Nahuel Michalski esta vez él va a tener cuatro minutos porque en la anterior ronda me olvidé de que pueda hablar me parecía claro gracias bueno rápido para responder a los interlocutores con respecto a la pregunta de Alejandro cuando me hablaba de la relación entre individuo y leyes internacionales hay una confusión acerca del origen de una ley y la autopercepción de un individuo es decir también hay leyes para perros y el perro no sabe que es un perro o no se autopercibe perro esto quiere decir que no es una comparación válida el hecho que exista una ley con una discusión ontológica acerca de cómo un individuo se constituye o se autopercibe eso por un lado después por otro lado sigo sosteniendo que esto no es una discusión entre si podemos o no hacer lo que querramos o lo que deseamos plantear que la discusión entre individualismo y colectivismo anula la posibilidad de que el individuo haga lo que desea o pergene un proyecto personal de vida es desconocer las discusiones liberales de las últimas décadas como la de John Rawls como la de Ronald Dorkin como la de Robert Nausik incluso de ciertos minarquismos es decir incluso liberales como Rawls y como Dorkin plantean la idea de que hay una visión social institucionalizada compartida en algún sentido grupal donde el individuo aún así puede pergeniar un proyecto personal de vida y atender a sus intereses y deseos con lo cual quisiera dejar de hablar en términos de que si el colectivismo aparece como decía Dora igual ya prácticamente no existe pero si la noción de comunidad aparece como una supresión del deseo personal eso es desconocer las tradiciones liberales de las últimas décadas en última instancia tampoco es cierto que la existencia de leyes que han garantizado ciertas reivindicaciones en los países capitalistas asegure la equidad y la justicia es un problema de la democracia no un problema del capitalismo de hecho nosotros vivimos en un país donde se han llevado adelante muchísimas reivindicaciones muchísimas leyes y derechos a favor de las diferencias y aún así siendo capitalista y siendo antropológicamente liberal aunque nuestra constitución diga que es republicana Argentina es un país injusto todavía inequitativo donde hay por supuesto muchísimos derechos que no han sido garantizados con lo cual la existencia de leyes en países capitalistas no asegura la justicia y la equidad que son reivindicaciones más bien de los planteamientos democráticos y no de los sistemas de producción así que básicamente eso hasta ahí muchas gracias muchas gracias Nahuel le cedo la palabra a Ezequiel Spector muchas gracias bueno gracias también a los interlocutores lo están haciendo muy interesante el debate respecto de lo que dijo Nahuel recién yo creo que precisamente los aportes de John Rawls y de Ronald Dworkin fueron individualistas John Rawls describía la sociedad como un esquema de cooperación entre individuos libres e iguales y escribe una teoría de la justicia precisamente para contestarle al utilitarismo que es la teoría que ve a la sociedad como un todo y quiere maximizar el bienestar general Ronald Dworkin más aún todavía veía los derechos como cartas de triunfo frente a la base de la mayoría estaba preocupado por que las mayorías no avasallen los derechos individuales en todo caso me encantaría después discutirlo con un poco más de tiempo luego me gustaría recalcar que cuando uno habla de individualismo no está hablando de la ausencia de lazos sociales ni de comunidad pienso por ejemplo en los kibbutzim en Israel que eran una especie de comunidades donde la gente entraba libremente se regían por el eslogan a cada cual según su necesidad de cada quien según su capacidad por supuesto que después terminó colapsando por lo ineficiente económicamente que fue pero no se vieron derechos humanos no hubo torturas no hubo presos políticos por alguna razón la izquierda nunca los reivindica pero no pasó nada de eso y era individualismo entonces cuando se habla de individualismo simplemente lo que se quiere evitar es que venga algún gobernante que oportunamente cite oscuras nociones de bienestar general o bien común o de patria para violar derechos de unas pocas minorías es tan solo eso y eso es lo que propone la filosofía liberal moderna bien muchas muchas gracias Ezequiel le cedo la palabra a la doctora Barranco y está interesantísimo y vamos por lo mismo la verdad es que hay una corriente liberal que se empinó socialmente la radicalidad liberal es una especie que Argentina no conoce obviamente pero yo puedo decir que la radicalidad liberal tenía muchos asomos de lo que podría ser una cierta pátina socialdemócrata vean ustedes lo que era el programa de la radicalidad liberal en Inglaterra en 1907 pero eso se extingue y la verdad es que también en tren de connotar algunas figuras de ruptura dentro del liberalismo absolutamente individualista podríamos citar a Kim Liga que habla de un consensualismo de una cuestión de consenso de comunalismo en suma yo estoy fijada en la noción de que primero la verdad es que ningún ser deja de ser ser social alguien por ahí imaginó Robinson Crusoe es imposible me refiero inclusive a la situación evolutiva de nuestra especie la verdad que no tendríamos desarrollado el aparato forador si no fuera por el contexto societal entonces quiero decirles que no me escapan que yo tengo obviamente adiciones ideológicas profundas acerca de la necesaria distribución equitativa de los bienes y de la necesaria distribución equitativa de bienes fundamentales para la enorme diversidad socio sexo genérica que la verdad no está garantizada hoy por encolumnamientos vertebrales liberales en materia de economía y si no remitamos algunos ejemplos dolorosos del contexto latinoamericano por ejemplo el señor Bolsonaro por ejemplo podríamos instalar otros ejemplos dolorosos en donde insisto hay un quiebre de alguna parte de la promesa social que tenía en todo caso el propio liberalismo gracias Dora bien muchas gracias Dora deseo en este último espacio la palabra Alejandro Buen Giovanni bueno rápido a ver si Nahuel Nahuel M estoy de acuerdo hay leyes para los perros perros a diferencia de los individuos no son sujetos de derechos algunos algunos piensan que sí por lo menos para mí no lo podemos discutir en otro debate pero me gustaría saber si vos suscribís por supuesto que los seres humanos somos sujetos de derechos y estamos munidos de derechos individuales lo de la explotación es divertido yo justo uso el libro de Han lo uso como mousepad porque es finito así que lo tengo de acá al lado es divertido a mí me gustaría saber cuál es la alternativa de nuevo veo con beneplácito que ustedes no están defendiendo a los colectivos por encima del individuo bueno ya está ya tenemos una gran parte del debate estamos de acuerdo el juego se llama democracia liberal y capitalismo y esto no implica que el juego no se lo puede criticar yo estoy de acuerdo con Nahuel Sosa que dice que se puede criticar completamente se puede criticar ahora no es perfecto funciona más o menos bien los liberales sabemos que no es para propender la felicidad sino más que nada para tratar de morigerar lo de malo que tenemos las personas digamos no necesariamente saca lo bueno que tienen todos pero si trata de tener cuidado con lo malo que tenemos las personas entonces de nuevo cuál es la alternativa ahí los quiero escuchar a ustedes si no van a defender a los colectivos en un debate que se llama colectivo versus individuos bueno defiendan cuál es la teoría alternativa que tienen a la democracia liberal y el capitalismo dicho sea paso en materia colectivo a mí me parece que hay una trampa hay una ilusión al final del día hay individuos e individuos y algunos individuos hablan en nombre de colectivo me gustaría preguntarle a Dora dicho sea paso una cuestión que siempre discuto con amigos acá somos liberal en serio no solamente en lo económico pero por ejemplo el argumento de las mujeres TERF las personas trans pertenecen al colectivo de mujeres sí o no y bueno y depende de quién sea el que define el colectivo porque los colectivos son eso tienen el poder que el poder existe como dice Sosa por supuesto existe y definir al colectivo da mucho poder por eso yo le tengo tanto miedo al colectivismo bien muchas gracias Alejandro vamos con el último bloque que es el cierre le cedo la palabra a Nahuel Sosa tiene cinco minutos bueno bueno gracias se está volviendo muy interesante a ver algunas cuestiones digo me queda claro que hay un planteo del individualismo no como una práctica egoísta y eso me parece saludable de la misma manera que también creo que queda claro que acá nadie habla de que un colectivo subsuma a los individuos y pierdan su razón de ser y su posibilidad de realizarse como bien se decía partimos de enfoques distintos y sobre todo para discutir un poco lo que se viene que me parece que era un poco la última intervención que a mí me resulta interesante porque yo parto de la base que las catástrofes por lo general en términos sociológicos siempre visibilizan las desigualdades que están latentes o manifiestas en una sociedad la ponen contra su espejo muestran cuáles son los valores que están predominando o no y por lo tanto hay una discusión de cuál va a ser la nueva normalidad y cómo se va a construir esa nueva normalidad cuáles son los nuevos derechos de los próximos años yo creo que hoy estamos en una transición sobre si la salida a esta pandemia va a ser con un mayor grado de discursos de odio con un individualismo autoritario que no digo que sea que ustedes plantean pero si yo no dejo de ver cuando veo fenómenos como los de Trump o como los de Bolsonaro que se empieza a construir un individualismo autoritario que reacciona hacia cualquier tipo de justicia social o de igualdad crece en los niveles a diferencia del liberalismo clásico que como bien decían siempre se jactó por querer ampliar derechos civiles y políticos pareciera que estamos viendo emerger un nuevo neoliberalismo muy reaccionario que es absolutamente agresivo cada vez que un sujeto social o cada vez que un colectivo o individuo como quieran llamarlo empiezan a obtener más derechos es decir los feminismos plantean más derechos hay una reacción negativa los sectores populares que son los que peor la están pasando plantean tener un determinado esquema para poder salir de lo que está sucediendo y hay una reacción aunque el odio es el pobre el odio es el inmigrante el odio es hacia la mujer el odio es hacia el diferente y ahí como señalaba Chantal Muffe terminamos confundiendo agonismo con antagonismo una cosa es el agonismo dentro de las sociedades democráticas es decir la lucha el agón como decían los griegos que eso es positivo porque las dinamiza y otra cosa es el antagonismo que es la no existencia del otro es decir no lo registra al otro como un sujeto del derecho porque el otro es un ciudadano de segunda porque el otro es un pobre el otro es un chariplanero el otro es un populista es un cuca construye una cantidad de adjetivos esta idea de los parásitos versus los que trabajan yo me pregunto un cartonero que está 10 horas haciendo una tarea de reciclado urbano trabaja mucho más que muchos capitalistas rentistas que prácticamente invierten poco y no hacen nada entonces ahí hay una discusión porque lo que hay que discutir también es por ejemplo lo que entendemos acá vamos a diferir yo no creo que la meritocracia es un individuo iluminado en un garage que se le ocurre un software creo que la meritocracia es válida cuando hay igualdad de oportunidades ahora cuando vos tenés élite absolutamente concentrada que sean inteligentes o no sean inteligentes tienen un patrimonio garantizado ver sus grandes mayorías cada vez más empobrecidas que no tienen acceso a los derechos básicos es muy difícil decir que llega quien se fuerza más quien es más audaz quien es más emprendedor mentira no llega solamente quien se fuerza más porque hay una estructura desigual esos individuos están en el marco de estructuras desiguales esto es como si fuese una carrera no estamos arrancando todo el mismo punto de partida hay unos que están arrancando 200 kilómetros más adelante porque es el hijo de el otro arranca 300 kilómetros más adelante porque forma parte es el hijo de Bill Gates y el hijo del pibe que está en la villa no arranca igual que el hijo de Bill Gates y esto hay que plantearlo porque si no yo veo que está muy ausente la idea de la desigualdad la desigualdad en todos los sentidos la desigualdad económica la desigualdad simbólica la desigualdad del reconocimiento gran parte de quienes sufren esa desigualdad económica son los que después también sufren un proceso de estigmatización porque se los revictimiza a la víctima entonces el pobre es culpa de su pobreza no, no es cierto el pobre no es culpa de su pobreza es culpa de un sistema que está funcionando mal y hay que criticarlo para que funcione mejor ¿cuál va a ser la alternativa? si la alternativa es un capitalismo ecológico si la alternativa es un socialismo ecológico si la alternativa es el posneoliberalismo bueno, es la discusión que hay que dar en este momento seguro yo creo que la alternativa es más derecho más democracia más Estado y acá probablemente vayamos a diferir porque yo no creo que el liberalismo no construya un Estado mentira el liberalismo plantea un Estado que es el Estado liberal que muchas veces es un Estado que está en función de determinados intereses y eso hay que plantearlo es decir no es cierto a ver muchos de los que acá somos colegas hacemos investigación cuando se habla de I más D más I es decir investigación más desarrollo más innovación la innovación no surge de la nada surge cuando el sector público o el sector privado surge cuando hay un Estado que pone plata en universidades surge cuando hay inversión pública es decir los científicos nuestros crecen y desarrollan y producen conocimiento en la medida que hay garantizado una base mínima y ahora sí para finalizar bueno agradecer de nuevo la verdad muy interesante y sí me parece que el desafío es pensar sí creo que hay un nuevo sujeto de derecho cuando hablaban de los perros bueno hace poco se armó el sindicato canino no sé si saben los paseadores de perros armaron un sindicato pero más allá de eso creo que es un momento de discutir los derechos de la tercera generación es decir los derechos del medio ambiente la naturaleza y la zoonosis gracias gracias Nahuel muchas gracias Nahuel por haber estado le cedo la palabra en este último cierre Ezequiel Espector bueno muchas gracias por la oportunidad y también por el por el debate bueno veo que al menos en la parte de individualismo versus colectivismo coincidimos me gustaría cerrar con un dilema que he estado pensando recién que me parece que es un dilema que enfrenta el colectivismo y que las intervenciones de todos ustedes me han iluminado en ese sentido yo creo que el colectivismo enfrenta un dilema que emerge una vez que uno hace una pregunta muy simple que es cuál es la utilidad de los colectivos cuál es la utilidad del colectivismo hay dos respuestas posibles o la utilidad del colectivismo es proteger y defender a cada una de las personas que lo forman en cuyo caso el colectivismo termina reduciéndose al individualismo termina disolviéndose o pensamos que el objetivo del colectivismo es defender a un ente que es diferente de las personas en cuyo caso el colectivismo se vuelve una filosofía anti-humanista más preocupada por construcciones artificiales que por cada una de las personas digamos en la práctica política y jurídica hablar de colectivos y colectivismo no es broma digamos ha tenido consecuencias bastante desastrosas pienso por ejemplo una de las tantas un fallo de la corte de justicia de salta de 2016 de 2006 el fallo RJF en donde una persona de un pueblo originario de los wichis había abusado sexualmente de nenas menores de edad estaba procesado por eso y la corte de justicia revocó el procesamiento revocó el procesamiento diciendo que había que tener en cuenta que esa era la cultura wichis esa era la práctica y que el pueblo tenía derechos yo me pregunto digamos qué diferente habría sido esa sentencia y qué diferente habría sido la vida de esas nenas si la corte de salta se habría preocupado por cada una de las personas que conforma ese pueblo y no tanto por el colectivo algo muy parecido pasa con muchas denuncias de violencia doméstica en donde siguiendo una antigua un antiguo y tradicional aunque arcaico razonamiento caen en sacos rotos porque muchos policías consideran que como pasa dentro de la familia no se puede meter en la familia que lo que pasa en la familia es un tema aparte como si la familia fuera algo más que simplemente los miembros que lo conforman digamos el progresismo que a mí me interesa es el progresismo que sabe que es peligroso definir a la gente en términos de colectivos porque le da la excusa al Estado para no hacer nada cuando ocurren injusticias dentro de esos colectivos como los ejemplos que yo acabo de señalar respecto del debate político bueno me parece que todos estamos de acuerdo en que algún tipo de capitalismo ha resultado en la creación de riqueza en conquista de derechos civiles se habló de la ley del aborto está bien la regulación del aborto es diferente en uno u otro país en ese sentido hay variedad uno también podría citar otros ejemplos pero tan solo eso tan solo la idea de que podemos discutir matices pero creo que no hay duda en que un tipo de capitalismo es el que más riqueza ha creado es el que ha en promedio elevado el nivel de vida de las personas y en todo caso me parece que resta discutir matices ustedes le echan la culpa de muchos males argentinos al capitalismo y yo me pregunto en qué sentido hay tanto capitalismo en Argentina en un país que tiene una de las altas de las tasas impositivas más altas del mundo en un país en donde muchas veces cuesta más abrir un emprendimiento que cerrarlo por todas las regulaciones y lo que hay que pagar en un país donde el gobierno tiene facultades extraordinarias para regular la economía en un país donde un día para el otro pueden expropiar chicones y otras cosas sin que pase nada entonces yo me pregunto si realmente ustedes consideran que Argentina hoy en día sigue siendo un sistema capitalista en el sentido de capitalismo que a mí me interesa que es el de los primeros países que ocupan los rankings de libertad económica me refiero a Nueva Zelanda me refiero a Suecia me refiero a Suiza me refiero a Noruega digamos incluso los países que nos vendieron a nosotros en la secundaria que eran los socialismos europeos o los otros socialismos digamos vayan a ver ahí qué tipo de protección de derechos de propiedad vayan a ver ahí si el Estado puede expropiar una empresa de un día para el otro levantando todo la mano y ya está vayan a ver ahí qué pasa cuando se usurpa un terreno digamos a ver qué pasa entonces en definitiva me parece que el debate da para largo voy a terminar acá me queda simplemente agradecer y espero que en otra oportunidad podamos profundizar sobre estos temas muchas gracias Ezequiel le cedo la última palabra perdón le cedo la palabra a la doctora Barrancos bueno muchísimas gracias pero me parece que faltaba el otro Nahuel ¿no es así? ¿o no? perdón estoy con una justicia distributiva elemental como ustedes ven pero vamos a las cosas fiel a mis convicciones perdón creo que todos todos estamos de acuerdo que de los colectivos son un significado fundamental de lo societal porque hay colectivos para todas obviamente los intereses las gestas y demás colectivos sin agencia por derechos inclusive por sobre derechos no no hubiera obviamente no podríamos reconocer al menos las sociedades modernas dos tanto Nahuel los Nahuel como yo hemos opinado respecto de algo fundamental no se subsume el individuo en el colectivo no se puede subsumir porque hay efectivamente de mi parte una gran consagración al espíritu prosocialista de Castoriadis en el sentido que no podemos sostener conjuntismos identitarios sin más porque hay identidades múltiples y hay una gran oportunidad en una verdadera democracia de cargo de tono intensivo respecto a lo redistributivo en el significado fundamental de que hay identidades múltiples somos identidades múltiples felizmente podemos tener una identidad sexual y militar acá tenemos una identidad política y militar acá tenemos o no me parece que eso es elemental cualquier cualquier proyecto fundamental que tenemos como sociedad debe ser un proyecto efectivamente de humanidad digna de ser vivida de humanidad no abyecta en la concentración de humanidad que efectivamente se rija por un principio redistributivo fundamental sin lo cual no hay posibilidad de ser individualmente valioso no hay hay una dialéctica entre esa condición de oportunidad humana que es inexorable respecto de un contexto social efectivamente lleno de posibilidades quiero cerrar con una cuestión que fue tramitada por ahí en el sentido de la meritocracia individualista etcétera etcétera voy a recordar lo que un famoso banquero se dice le dijo a su hijo que era el primero que llegaba a Harvard en los años 20 palabras que con las que me gustaría cerrar esto porque fueron pronunciadas parece que sí por el famoso banquero iba a Harvard el primero de la familia y el individuo lo llamó y le dijo hijo te voy a decir algo que Harvard no te va a enseñar nunca miras a los otros por las oportunidades que vos tuviste yo creo que es un lexema importante respecto de lo que sería la carga meritocrática sin contexto social y político que sustancie la posibilidad inclusive de realizarnos como individuos bien antes de cederle la palabra Alejandro Buen Giovanni sus últimos 5 minutos le quería agradecer a la doctora Barranco y a Nahuel Sosa por haber estado con nosotros y sabemos que tienen compromiso así que algo para agregar Nico no va en el mismo sentido la verdad muchísimas gracias antes de cerrar pero sobre todo ellos dos que se tienen que ir la verdad que ha sido un debate muy fructífero después en el cierre vamos a decir algo más y sobre todo por lo que representan las personalidades que son ustedes para nosotros que es muy importante así que chapó para nosotros muchas gracias un debate de muchísima altura y siempre proliferando porque sigan con muchos éxitos en sus labores académicas y sociales muchísimas gracias 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 a ustedes bueno me sumo al agradecimiento agregando que siempre es difícil ir a debatir a la vereda enfrente al campo contrario así que doblemente agradecido por lo que nos han enseñado y por haber por haberse arrimado digamos al territorio me mando directamente Fremías bueno nada me quedo hablando con interlocutores imaginaros con Nahuel que se queda ahí una no no me gusta que me tiren con con Trump o con Bolsonaro más allá de las políticas porque en los discursos me parece que se parece mucho más a una a una visión colectivista cuando Trump está diciendo make America great again se parece más a una reminiscencia del buen salvaje o de un estado ideal de las cosas que está ahí en el pasado que hay que reivindicar una Golden Age o lo que sea que a lo que nosotros estamos proponiendo desde el individualismo de nuevo nosotros creemos en derechos individuales que no importa si sos inmigrante o no sos inmigrante si sos de tal raza o de tal género o de tal cuestión segundo la meritocracia para mí es un problema es un problema lo hemos discutido muchas veces con Ezequiel y Ezequiel ha escrito mucho el respecto creo que él toma un un concepto o sea toma la palabra por un lado que está correcto pero también yo te podría decir que para mí a mí no me gusta el término meritocracia porque da la da la sensación de que existe un un concepto de mérito que es objetivo yo no creo que sea objetivo o sea también tiene un tufillo a valor a valor trabajo que no me gusta digamos el mercado es exitocrático no es meritocrático te podés esforzar mucho y te puede ir mal te podés esforzar nada y te puede ir bien podés heredar de tu papá que se esforzó mucho y tuvo éxito y es completamente justo que tengas la vida completamente allanada porque tu papá se esforzó mucho o algo que nunca hablamos los liberales tampoco habla la izquierda porque tuviste suerte dicho sea paso el factor azar no lo queremos y el factor azar no tiene nada de malo o sea tuviste suerte te fue bien pegaste algo un momento bueno el mercado es exitocrático y yo creo en el mercado y me llevo al punto 3 que quería mencionar que es de nuevo cuál es la alternativa la nuestra es democracia liberalismo y capitalismo democracia que sabemos que es más o menos una porquería pero que funciona hasta ahora nadie se le ha ocurrido una mejor sabemos que no es óptimo ya lo dijo que netarro bueno pero hacemos de cuenta que funciona y funciona relativamente capitalismo que no propende la felicidad de la sociedad pero es un buen método para multiplicar bienes y servicios es un buen método para sacar a la gente de la pobreza y funciona más o menos bien y liberalismo porque el poder como ustedes lo dijeron nosotros sí creemos que existe el poder por supuesto creemos que existe el poder somos hasta paranoicos del poder estamos siempre pensando en el poder en el poder del estado y en otros poderes también por eso hemos diseñado instituciones que tratan de morigerar el poder potencial el potencial daño del poder entonces democracia liberalismo y capitalismo es más o menos una conjunción que funciona y funciona bien pero no funciona bien en los términos de Alejandro Goyovani que es un liberal funciona bien en los términos de lo que ustedes dicen que quieren conseguir salvo cuando y acá me puede completamente me pueden saltar a llorar cuando lo que quieren es una sociedad extremadamente igualitaria digo extremadamente porque no está del todo claro que el capitalismo genere grandes desigualdades depende de cómo las medimos depende de si las medimos en términos de países en términos de individuos y hay muchas formas de medirlo pero digamos si usted quiere una sociedad extremadamente igualitaria porque solo una sociedad extremadamente igualitaria se puede autorrealizar un ser humano como dijo el otro bueno ok ser el capitalismo no sea el mejor lugar o si ¿por qué? porque into the wild como dijo Nahuel Sosa existe muchachos nunca hay que poner o siempre hay que poner en realidad anécdotas personales mi amigo huevo que le decimos huevo se llama Sebastián se fue al medio de Córdoba al medio de la sierra porque él se quería salir de lo que él llamaba la matrix entonces quería dejar de tener trabajo y vivir en la sociedad y se fue a vivir al medio de la sierra y vive en el medio de la sierra y el que quiera hacer lo que hace mi amigo huevo lo puede hacer en un país capitalista semi capitalista semi socialista como quiero llamar como argentina y hay muchas alternativas lo cierto es que no hay gente queriendo irse en manada a vivir así porque la gente prefiere vivir en lugares donde la cooperación social donde el mercado funciona de manera más frondosa de manera más fluida y donde hay mucho más beneficio de cooperación social en el medio de la sierra si querés ir a vivir como huevo si querés salirte de la autoexplotación de un chulján te podés ir nadie te lo va a impedir nadie ni el dueño de Ford no te va a ir a buscar a tu casa para traerte de nuevo a la sociedad si creen en el buen salvaje en el mito del buen salvaje hagan realmente hagan nadie se los va a impedir pero ojo porque no es una vida tan agradable la vida en el páramo de Intu de Wall que dijo el muchacho de Intu de Wall Salame que se murió a 4 kilómetros de la ruta porque no sabía ni dónde estaba entonces también esa cosa de idealizar el buen salvaje de Intu de Wall me pone un poco nervioso pero con esto termino gracias bien muchas gracias Alejandro le cedo sus últimos 5 minutos a Nahuel Michalski bueno muchas gracias me gustaría responderle a Alejandro con una frase de José Pablo Feinman cuando dice la característica que define al hombre de derecha es que el hombre de derecha acepta la desigualdad como un dato de naturaleza en cuanto tal no transformable ni deseablemente transformable ya que expresa un sabio equilibrio que sería imprudente y blasfemo quebrar el hombre de derecha dice las cosas son así o pobres habrá siempre también me gustaría agregar una cita de Chomsky con respecto a a cómo entender que quienes han recepcionado el liberalismo hoy y bajo qué nombre dice en mi opinión el libertarismo derechista y en general el capitalismo librecambista doctrinalmente de moda son una burda perversión del pensamiento liberal clásico despojado del contenido intelectual y moral esencial y a menudo completamente desvirtuado es decir ser libertario ser liberal ser individualista son discusiones que hay que replantear cuáles son las líneas de herencia y no hay que olvidar que los fundadores del liberalismo por ejemplo John Locke tenían fuertes prescripciones morales socialmente compartidas es decir acá atendemos un problema que por un lado es ontológico por otro lado es normativo por supuesto todos queremos hacer lo que querramos y esa no es una discusión la discusión es cómo se regula eso socialmente y para eso como decía Rawls se necesitan instituciones y cooperaciones compartidas y acá le quiero responder a Spector también cuando él agregó muy bien sobre Rawls Rawls acá justo tenía una cita que dice acerca de la cooperación dice la cooperación en teoría de la justicia es distinta de la mera actividad coordinada porque implica términos equitativos de cooperación con lo cual el planteo de John Rawls no es individualista es un liberalismo pero con una fuerte raigambre colectiva compartida no colectivista sino una cierta cuestión de que hay juegos y principios sociales que se imponen por encima de los deseos personales del individuo si eso no fuese así entonces tendríamos un problema con la democracia porque cualquier individuo podría pronunciarse o desear cualquier cosa en contra de la democracia con lo cual caeríamos en la falacia de Popper de tolerar al intolerante lo cual ya sabemos qué ha pasado en Latinoamérica cuando han aparecido estos tipos de sujetos y qué ha pasado con las democracias y no nos olvidemos cómo los sectores intelectuales liberales han apoyado los golpes de Estado en Sudamérica en los últimos 70 años con lo cual para mí la discusión por un lado es ontológica en términos de constitución del individuo por otro lado política y normativa me parece que se confunden los tantos por ejemplo cuando no se entiende el ejemplo del perro claramente mi discusión no es el perro ni si el perro es un sujeto de derechos sino marcar que el hecho de que exista una ley no garantiza la autopercepción del sujeto que existan leyes humanas con respecto a derechos individuales no tiene nada que ver con cómo yo me percibo como individuo singularizado como deseo como actúo y como obro así que finalmente quería decir eso y por último sigo queriendo remarcar que no hay que confundir la corrupción humana con una teoría del Estado que el Estado sea corrupto es una cosa que el Estado no sirva como modelo filosófico político es otra son dos problemas diferentes a la corrupción se la combate de una manera al Estado como modelo indeseable o potencialmente indeseable de los sectores liberales de otra mezclar los tantos ahí es confundir el debate de la misma forma que se lo confunde cuando se aplera el feminismo de decir lo de las tribus huichis y juzgar desde la perspectiva de nosotros sujetos occidentales estatalizados con leyes coloniales a comunidades que efectivamente tienen otro tipo de tratamiento con respecto a la conducta moral con lo cual con respecto a las minorías o a las comunidades nativas habría que hablar con antropólogos que dan trabajo de campo y que por ejemplo den cuenta de cómo esa menor que fue abusada percibe la situación por supuesto que nadie acá está haciendo ninguna apología ni mucho menos sino solamente tratando de como decía Kant separar las cosas separar los tantos así que corrupción no es Estado son dos problemas distintos y para cerrar no nos olvidemos de la advertencia de Adorno y Horkheimer de que el individuo por más que sea respetado como individuo no necesariamente por eso sabe qué desear y cómo desear y que cuando no hay una cuestión institucionalizada social y cultural compartida de la que forme parte eso no es nada neutral no significa que no tenga costo sino que esa subjetividad es cooptada por el mercado y el individuo como decía Adorno empieza a desear lo mismo que decía el mercado que geopolíticamente hablando generalmente no coincide con los intereses nacionales de los Estados y sobre todo si estos Estados son periféricos o como el nuestro en una colocación colonial con respecto a países centrales así que eso es todo lo que tenía que decir les quiero agradecer un montón por supuesto por la invitación por el aprendizaje y por más de estos encuentros creemos por supuesto que colectivismo no es despotismo ni tiranía sino compartir intercambiar y nutrirse del otro así que muchas gracias bien muchas gracias Nahuel deseo los últimos cinco minutos del debate a Cristian Moreno bueno muchas gracias a lo largo de todo el debate se trataron un montón de temas que probablemente no tenían nada que ver con el individualismo ni con el colectivismo se habló de capitalismo se habló de la desigualdad se habló de la diversidad se hablaron de temas que probablemente son adyacentes pero que probablemente el capitalismo no tenga nada que ver con la igualdad perdón con el individualismo y con el colectivismo se habló por ejemplo de una frase recién de Feynman que habla de que la derecha naturaliza la desigualdad y justamente el estado primordial del hombre fue la pobreza y en el estado primordial del hombre a comienzos de la humanidad hasta por lo menos la revolución industrial lo generalizado era la igualdad que era la pobreza fue justamente a partir de la revolución industrial y a partir de la creación de riqueza en donde el hombre en donde la mujer empezó a crecer económicamente y por lo tanto esa curva empezó a ascender ahí es donde sobrevino la desigualdad pero antes la igualdad era la pobreza y esa desigualdad no es un problema lo que es el problema es la pobreza y es la pobreza lo que tenemos que erradicar lo que tenemos que solucionar y no la desigualdad porque todos no somos iguales y acá lo que se pretendió mostrar fue aquello que no importa que tratemos a los hombres con igualdad lo que pretendemos es hacerlo iguales y es eso lo que viene a traer el colectivismo a generar una cuestión de que hay una maquinaria social una especie de calculadora cual 2 más 2 es 4 que viene de repente a decir que tiene la solución a los problemas y que esa solución a los problemas se da a través de una mente suprema que de repente dice vamos a hacer a todos iguales es imposible es una contradicción poder hacer a todos iguales porque todos tenemos distintos gustos todos tenemos distintos proyectos todos tenemos distintas finalidades entonces una cosa es tratar a los hombres con igualdad y otra cosa es tratar a punta de espada hacerlos iguales el colectivismo lo único que generó fue no reconocer la diversidad ¿por qué? porque incluso cuando se habla dentro de los mismos colectivos que claro son todos los que están de acuerdo con una idea y hay otro que afuera no está de acuerdo con esa idea lo que se trata es de imponer esa idea lo que se trata es subordinar a la sociedad o mejor dicho subordinar a la ley a lo que pretende ese grupo y no lo contrario que es subordinar a la sociedad a lo que son las reglas morales a lo que son los códigos sociales que se han dado entonces lo que nosotros nos oponemos desde el individualismo y desde la concepción del individuo es precisamente que no haya un grupo arrogante que cree tener una mente superior a venir a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer y dictarnos lo que está bien y lo que está mal porque ya hay una ingeniería que está armada porque ya hay unas reglas que están dadas y donde nosotros sabemos qué es lo que está mal sabemos precisamente qué es lo que está bien que es perseguir nuestros propósitos sin ir contra el otro sin dañar al otro al mismo tiempo se habló por ejemplo del neoliberalismo se habló del capitalismo la culpa de todos los males siempre la tiene el capitalismo hace desde el año 45 gobierna la Argentina casi el mismo partido político salvo determinados momentos que dicho sea de paso también se habló de la militarización ese movimiento de masa surge de un golpe de Estado ahora bien los movimientos de masa son colectivismo y justamente nos oponemos al colectivismo como nos oponemos por ejemplo al nazismo es donde un grupo pretende mediante esa visión arrogante de planificar la sociedad de decirle a todos los demás lo que tienen que pensar y donde vos individuo no tenés derecho si sos judío no podés tener propiedad no podés tener libertad y por último no podés tener vida entonces estamos de acuerdo con el individualismo porque en el individualismo a lo sumo aquellos que pueden hacer daño son pocos en el colectivismo son muchísimos más y por eso descreemos del poder político por eso creemos que hay que limitar al poder político porque justamente el Estado podrá no generar la corrupción como por ejemplo dice Michalski no 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 en realidad es el poder el que viene a generar la corrupción un poder es corrupto y un poder absoluto corrompe absolutamente muchas gracias bien muchas gracias por haber estado tanto a los disertantes como a las personas que nos estuvieron viendo en vivo quieren agregar algo más ustedes los disertantes no que no yo quería agradecer dale dale Nahuel dale no perdón no agradecer agradecer el espacio y agradecer el intercambio y queda muchísimo muchísimo por decir pero bueno esperemos que se repita muy bueno estuvo genial si medio que iba a decir lo mismo esto da para un volumen 2 mal por ahí llevarlo a otro tema un volumen 2 y si me permiten yo siempre rompo las pelotas con tipo de formato dejen alguna instancia para que nos podamos hacer cruces un poco más directos si nos cuesta a veces con el tema de la virtualidad pero lo entiendo fue una decisión difícil en cierto momento pero no obviamente lo mismo un agradecimiento dale dale felicitaciones porque la verdad que estuvo muy enriquecedor felicitaciones también creo que llegó por ser un debate corto llegó a un nivel bastante interesante y esperemos que la próxima vez pueda ser personalmente yo agradecerles y sobre todo lo que me generó la incomodidad de tratar de ser imparcial a pesar de ser la organización así que agradezco también a los chicos que no hayan tenido ningún privilegio conmigo y gracias a todos los que se sumaron muchas gracias buenísimo la verdad les agradecemos a todos insisto como dijo Jere a ustedes bueno a Nabuel y a Dora que tuvieron que irse relativamente rápido por esas cuestiones personales pero insisto un nivel enorme de discusión filosófica académica que yo tenía dudas de donde se podía llegar con una situación de autores muy buena sobre todo en ambos casos la verdad que sin distinciones eso creo que es fructífero para todos y entender que el debate en esta constitución democrática es fundamental no solo para resolver problemas que aquejan a la democracia sino para poder lograr entender el otro punto de vista la enfatía como decían los griegos y esa cuestión importante creo que a veces un poco se pierde lo último que está dentro nada más hasta luego a todos muchas gracias por haber estado muchas gracias chau buenas tardes cuídense ¿sí?